bueno en esta ocasión vamos a hacer unas bases o soportes con llantitas para macetas para que las puedas mover fácilmente cada soporte de estos con llantitas en una tienda tiene costando aproximadamente unos 250 pesos 300 pesos y nosotros lo vamos a realizar cada uno de ellos con un costo aproximadamente de 80 pesos y 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